A mí me gusta mucho el cine y me gusta mucho la música. Entonces las películas que tratan sobre historias de música y están bien hechas, casi que es el concepto ideal para mí para ir a ver una película. Esta película nace una estrella, me gusta mucho, además porque tiene todos los condimentos que creo que tiene que tener una buena historia. Pero es una remake, que de hecho no lo sabía cuando la vi la primera vez. Y eso me hizo pensar que de hecho es de las pocas remakes que he visto que me han gustado y que me han gustado mucho. Y claro, creo que hay como una tentación permanente a esto de las remakes, a esto de repetir ideas o intentar hacer de nuevo a lo que hicimos en el pasado y o repetir su éxito o si se quiere ilusamente tratar de mejorarlo. ¿Y por qué digo ilusamente? Porque hay un momento o hay una forma en la que una remake es exitosa. Es cuando agrega algo, cuando algo cambia en lo que había sido el concepto original de su película. Y cuando digo el concepto no me refiero solo a la temática de la película, sino a lo que pasa en la película, a lo que pasa en el contexto en el que esa película va a ser exhibida, a lo que pasa en todo sentido desde el punto de vista de posibilidades tecnológicas. Las empresas nos vemos muchas veces tentadas a esta misma idea del cine. Es decir, agarremos lo que ya funcionó y metámosle un poco de anabólicos y hagámoslo de nuevo. Y repitamos el éxito. Y eso es una mala remake. Esas remakes nunca son exitosas. Una película que fue exitosa en su momento y ahora la hacemos de nuevo. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora le podemos meter más efectos especiales? Entonces, bueno, es casi como que pretender que lo que tenía de bueno la película va a ser mejor porque ahora tiene más fuegos artificiales. Y rara vez eso sucede. Pretender venderle el mismo producto a la misma gente o al mismo servicio, a la misma gente, en el mismo mercado, con las mismas condiciones, cambiándole el packaging, es medio tomar a la gente de tonta. Casi como es tomarla de tonta hacer una película que es igual que la anterior, solo que tiene efectos especiales nuevos o actores más lindos, si esto existe. Una buena remake toma, obviamente, los elementos de algo que fue exitoso. No hace falta inventar la rueda siempre de nuevo. Esto es otra cosa que hay que sacarse de la cabeza. No es necesario, no tiene nada de malo montarse sobre una idea buena y hacer algo nuevo o distinto, en la medida de que le aporte algo nuevo o distinto. A la rueda no le voy a agregar nada conceptualmente. Es una rueda en un círculo, sobre un eje que gira y transporta algo. Ahora, si lo que voy a hacer es repetir la historia de la rueda girando, y bueno, no hay mucho que pueda contar sobre lo que hace una rueda. Si busco elementos distintos, si busco qué ha cambiado en el entorno para contar una historia que tal vez fue exitosa en su momento, pero en el contexto nuevo la idea en sí misma no funciona, pero bueno, cómo esa idea, con ese nuevo contexto, con estos nuevos elementos, me sirven para generar un nuevo producto, un nuevo servicio, algo diferente, aunque no esté basado en una idea integralmente nueva. Algo tiene que cambiar. Lo que es un poco iluso es pretender que un producto, un servicio, una peli, sea igualmente exitosa que lo fue en su primer momento, con su contexto, con su tecnología, con sus consumidores. La idea, traída al día de hoy, sin cambiar nada. Ahí simplemente estamos cayendo en la repetición, estamos cayendo en el absurdo, estamos cayendo en la vagueza intelectual de pensar que nos van a seguir consumiendo solo porque en algún momento tuvimos una buena idea. La idea puede seguir siendo buena, transformándola, agregándole cosas, y sobre todo comprendiendo el contexto en el que esa nueva o esa misma idea transformada se va a mover, es donde están las posibilidades de éxito si es que queremos hacer una remake. No podemos estar todo el tiempo inventando películas nuevas, guiones nuevos. Es recomendable, no es bueno repetirse todo el tiempo. Ahora, si lo vamos a hacer, hagámoslo agregando algo. Porque repetir una misma idea para siempre es simplemente fagocitarla y aquella buena idea incluso va a dejar de hacerlo, porque nos va a cansar. Traigamos ideas exitosas, ampliamos el contexto, cambiemos y agreguemos valor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!